Tener fisuras en las losas es casi común tanto en falsopisos como en losas aligeradas, veredas, etc. Ustedes ya saben que estas generan por la contracción del concreto cuando está en su periodo inicial de fragua pero ya que tenemos este problema muy a menudo también es importante conocer cómo podemos solucionar esas fisuras Aquí tenemos una fisura muy común que ocurre en una losa normalmente cuando estas son pulidas también puede ser cuando son fratachadas pero más se dan cuando el acabado superficial es liso El problema es que esto puede traer a nuestras losas tanto en un falso piso como el que tenemos aquí que quizás no es tan importante estructuralmente pero sí en el caso que sea una losa aligerada donde también vamos a encontrar muchas fisuras Vamos a conocer cuáles serían estos problemas si es que esto se da en tu falso piso o en una losa transitable Por ejemplo, si este pavimento que tenemos acá de concreto es transitado por vehículos y tenemos este tipo de fisuras va a ser justamente en estas fisuras donde nuestro concreto logre fracturarse por el alto tránsito de los vehículos es decir, va a tener menor durabilidad Otro problema es que por estas fisuras puede ingresar el agua y dañar nuestra base lo cual puede generar asentamientos en diferentes zonas de nuestra losa también reduciendo su durabilidad pero si nos encontramos en un segundo nivel en una losa aligerada y tenemos este tipo de fisuras y dejamos que esté a la intemperie la humedad va a ingresar quizás no baje hasta la base pero si va a encontrarse con el acero y ustedes saben que el enemigo del acero es el agua y esta es una de las principales causantes por lo cual existen losas de concreto que se están cayendo en diferentes viviendas pero no te preocupes que solucionarlo es muy sencillo y ahora te explico para esta actividad vamos a necesitar esta pistola que es para la silicona que tenemos aquí una pequeña brocha con unas cerdas gruesas también una espátula en este caso está un poco viejita pero si tienen una más nueva, genial es para poder retirar lo que de repente está fijado y está medio suelto con eso estamos listos para empezar vamos a utilizar el CicaFlex 11 FC podemos encontrarlo en la versión donde podemos aplicarlo con pistola y también en esta versión que está acá que es más fácil de poder aplicarlo no necesitas la pistola le colocas este chupón y puedes deslizarlo los costos están similar este cuesta $56.90 y el de acá cuesta $42.90 ahora la diferencia es que acá te rinde 300 metros lineales y este te va a rendir 600 metros lineales ya depende de cuántos metros lineales desees aplicarlo ese lo aplicas con esta pistola que bueno, también no está tan cara está $9.90 lo más importante en este tipo de curados es la limpieza así que asegúrate de limpiar muy bien esa fisura para hacerlo puedes utilizar una espátula también puedes utilizar una brocha con cerdas gruesas para poder retirar todo ese polvo que se pueda ver alojado en la grieta pero ojo, no utilices agua para poder hacer la limpieza si le echas agua lo más probable es que el polvo se adhiera a la superficie y no salga fácilmente por ejemplo aquí vemos una parte que ya se fracturó entonces con ayuda de la espátula podemos retirarla para poder evitar que esto genere un falso contacto de nuestro producto con las caras laterales de la fisura si nosotros no retiramos todas estas piedras que están adentro durante el periodo de vida más adelante estas fisuras que fueron selladas lo más probable es que comiencen a erosionarse y de igual forma a rajarse nuevamente y luego con un trapito con tiner podemos ir retirando todo el excedente como pueden ver es muy sencillo realizar este tipo de trabajos ustedes mismos lo pueden hacer utilizando los materiales y los equipos que les acabo de mostrar realícenlo siempre antes de que esto pueda causar algún daño a la estructura ahora sí me despido y recuerden constructor que proteger sus estructuras ahora está en sus manos vamos a ver